Año 2008, Lehman Brothers colapsa, las personas básicamente quedan con su dinero atrapado, queda latente que las personas pueden tener dinero, pero no tienen el control de su dinero. Año 2009, 3 de enero, 6 de la tarde, se produce el primer bloque génesis de Bitcoin, 50 bitcoins cada 10 minutos, 300 bitcoins la hora y 7200 bitcoins al día, no tenían ningún valor, nadie sabía lo que iba a pasar. Han pasado 10 años y básicamente los entusiastas, los que empezaron con el Bitcoin, muchos de ellos no tienen, algunos compraron pizzas, otros compraron zapatos, nadie básicamente sabía el potencial, nadie nunca imaginó que un Bitcoin podría sobrepasar la barrera de los 7000 dólares, incluso más. Estamos en el año 2019 y estamos a punto de evidenciar por primera vez en la historia la creación de un nuevo Bitcoin, que también se mina desde el bloque génesis, es exactamente igual, mismas máquinas, mismos wallets, mismo protocolo, SHA256, básicamente el hermano gemelo de Bitcoin con dos mejoras. La primera mejora, que es reversible, quiere decir que si a ti te hackean o si tú pierdes la contraseña, vas a poder recuperar tu Bitcoin con la segunda llave privada. Esto lo que hace posible es que sea el único Bitcoin que tenga 21 millones de supply. La segunda mejora es que la minería básicamente premia a los que minen primero, con lo cual se reparten 175 bitcoins cada 10 minutos, 1050 bitcoins a la hora y 25200 bitcoins al día. Nadie sabe absolutamente lo que va a pasar, yo no tengo ni idea. Lo que sí tengo claro es que yo quiero participar de este momento histórico. Un fuerte abrazo.